Madrid es la región más competitiva del sur de Europa y tiene los mejores indicadores en salud del continente, solo por detrás de Estocolmo. Los madrileños tienen la esperanza de vida más alta de Europa, 85,2 años según Eurostat, y cuentan con los hospitales más reputados de España. El de la Paz, por ejemplo, coordina la Red Europea de Transplantes Pediátricos. La Comunidad de Madrid es el principal centro aglutinador de la investigación e innovación biomédica a nivel nacional, como muestra de su alto grado de compromiso por la investigación de excelencia. Madrid posee un ecosistema de innovación en biociencias y salud que la sitúa como una de las bioregiones más atractivas de la Unión Europea. Todo ello representado a través de sus hospitales y fundaciones de investigación biomédicas, sus institutos de investigación sanitaria acreditados, las universidades públicas y privadas de la región, así como los parques tecnológicos y empresas del sector. El objetivo de Biomad es ser el punto de encuentro entre todas las instituciones regionales que realizan investigación e innovación para aprovechar así todas las capacidades del sector salud. Biomad surge para situar a la Comunidad de Madrid como referente nacional e internacional de excelencia en investigación, desarrollo e innovación en biomedicina y salud, con la participación de los principales agentes en este ámbito. Biomad es una oportunidad para el establecimiento de colaboraciones y sinergias entre entidades públicas y privadas, tanto de investigación como de innovación dentro de la Comunidad de Madrid. Y será también una oportunidad para la transferencia de conocimiento a otros sectores e industrias. Esta iniciativa impulsará la captación de recursos para favorecer una mayor inversión en el ámbito de la investigación e innovación biomédica y un crecimiento económico sostenido y sostenible en beneficio de la ciudadanía. Bajo el paraguas de Biomad se pueden abordar proyectos de investigación de gran alcance y complejidad en áreas donde la Comunidad de Madrid tiene mayor potencial y que actualmente supongan verdaderos retos sanitarios. Biomad fomentará la coordinación y dinamización de recursos entre las instituciones que la integran, aprovechando las infraestructuras comunes y potenciando la captación de talento investigador, lo que contribuirá en el crecimiento económico en la región y en la generación de puestos de trabajo cualificado. Por todo ello, Biomad es la apuesta regional para posicionar a la Comunidad de Madrid a la vanguardia de la excelencia en biomedicina y salud. Biomad es la apuesta regional para posicionar a la Comunidad de Madrid a la Comunidad de Madrid.